Pie forzado, paluisito y tejedor Paluisito y tejedor, gracias a Frontera Estéreo en Maicao, La Guajira Un saludo para el gallo de Maicao y para Sandrita Fernández allá en Maicao también Inesperado y deprisa, marcharon al Redentor Inesperado y deprisa, marcharon al Redentor El festival se realiza, paluisito y tejedor El festival se realiza, paluisito y tejedor En el alma está el dolor, pero es cosa necesaria Y yo elevo una plegaria, paluisito y tejedor Y yo elevo una plegaria, paluisito y tejedor Luisito que fue mi amigo, igual que ese locutor Luisito que fue mi amigo, igual que ese locutor Un aplauso bien nutrido, paluisito y tejedor Un aplauso bien nutrido, paluisito y tejedor Espero que usted me entienda, lo digo con precisión Maicao siempre lo recuerda, a Luisito y tejedor Maicao siempre lo recuerda, a Luisito y tejedor Le voy a dedicar un verso, porque soy buen verseador Le voy a dedicar un verso, porque soy buen verseador Y llorando yo le rezo, paluisito y tejedor Y llorando yo le rezo, paluisito y tejedor La gente lo está notando, que yo tengo educación Y me arrodillo verseando, paluisito y tejedor Y me arrodillo verseando, paluisito y tejedor Excelente Piqueria, reitero mi saludo y mi admiración Para estos dos maestros José Bornacelli, tres veces Rey Vallenato Y Julio Gutiérrez, Rey Vallenato actual Y el festival ahorita que se acaba de realizar en Valledupar Esperando a su sucesor en el homenaje a Iván Villazón Siguiente modalidad Yo soy una gloria viva Que aún le queda a la Piqueria Yo soy una gloria viva Que aún le queda a la Piqueria No le crean que eso es mentira Él no es persona muy seria No le crean que eso es mentira Él no es persona muy seria Tú eras muy buen verseador Hasta que salí a versear Tú eras muy buen verseador Hasta que salí a versear Y lo que tienes dolor Porque nunca ha dado pa' na' Y lo que tienes dolor Porque nunca ha dado pa' na' Concadenando la frase Por nacer y cantar siempre Concadenando la frase Por nacer y cantar siempre Soy el que tiene realce Pa' divertir a la gente Soy el que tiene realce Pa' divertir a la gente Falta uno, ¿qué? Ay, Maicao, yo me presento Hoy te habla tu nuevo rey Ay, Maicao, yo me presento Hoy te habla tu nuevo rey Parece que no es honesto Mira lo que tú queréis Parece que no es honesto Que venga lo que tú queréis Gutiérrez Vega Ahora sí finaliza el 2 con 2 Oiga, estos dos manes son Además de verseadores y vallos de tarima Son dos poetas, ¿oyó? Mi respeto, maestros Excelente Ahora vienen las décimas Oye, Sandrita Fernández Alvis, allá en Maicao Y Frontera Estéreo Las leyes de la poesía Indican que su medida Debe ser distribuida Con la misma simetría Los poetas de hoy en día Todos lo hacen a lo inverso Hay que entender un gran concepto Pa' poderlos entender Y tú tienes que aprender Ay, Julio, pa' hacer un verso Y tú tienes que aprender Ay, Julio, pa' hacer un verso Ay, Julio, pa' hacer un verso Tú lo tienes que entender Ahora te daría saber Porque me sobra talento Voy a aprovechar el momento Por eso es que yo me quejo Y nada más que yo te dejo Analiza y ten en cuenta Debería darte vergüenza Cántale esos versos viejos Y si quieres Lo hubieran dejado Porque estaba buena la vaina Lo hubieran dejado Algo en el bailecito Estaba picando Oiga, lástima que En el audio Faltó un verso Porque Ahí se notó Que se silenció Y faltó un verso De Bornacelli Sin duda Que fue una excelente décima Y unos maestros Vuelvo y reitero Muchas gracias Frontera Estéreo Deben seguirlos Todo lo que acontece En Maicao En La Guajira Sale por Frontera Estéreo Síganlos Que la gente Son firmes Bueno, un saludo Para todos Gracias Sandrita Fernández Alviz En Maicao Mohamed Dazuki El Alcalde